¡Helado, helado! ¡Me encanta el helado! ¡Helado, helado! ¡Qué dulce es! ¡Helado, helado! ¡Me encanta el helado! ¡Buen helado! ¡Sienta bien! ¡Helado, helado! ¡De frambuesa! ¡Helado, helado! ¡Con sirope! ¡Helado, helado! ¡De chocolate! ¡Delicioso! ¡Helado, azul, rosa y amarillo! ¡Con mirutas y barquillo! ¡Uno para mí y otro para ti! ¡Qué divertido! ¡Helado, helado! ¡Me encanta el helado! ¡Helado, helado! ¡Qué dulce es! ¡Helado, helado! ¡Me encanta el helado! ¡Un buen helado! ¡Sienta bien! ¡Helado, helado! ¡Ay, qué bien! ¡En tarrina los tienes también! ¡Me encanta el helado! ¡Ya puedes ver! ¡Helado, helado, helado! ¡Qué dulce es! ¡Helado, helado! ¡Me encanta el helado! ¡Un buen helado! ¡Sienta bien!